Bueno, Pablo Maire, un artista plástico chileno, aunque ahora podríamos decir un artista plástico de la Ciudad de México, ¿verdad? Claro, algo así, ¿no? ¿Cómo te sientes? O ninguno se tiene. Claro. Pero voy y vuelvo, tú sabes que, digamos yo, transito entre Perú y México. De hecho, en abril iba a volver a Perú, pero por las razones que todos conocemos con esta pandemia, los vuelos se cancelaron, y estamos esperando cuando abran fronteras allá en Perú, digamos. Se estima a diciembre, así que vamos a ver qué pasa. Yo pensé que eras chileno, pero no, eres peruano. No, soy chileno. Ah, eres chileno. Claro, soy chileno, pero mis dos lugares de habitación, digamos así, son entre México y Perú. Ah, perfecto. Combinando, digamos. Perfecto. Por las situaciones que tuve en un principio con Chile, que me volví a reencantar en octubre con Chile, ya digo que soy chileno con orgullo. Pero sí, básicamente mi tránsito es entre Perú y México. Claro, yo estoy muy ahora obsesionada con Chile porque estoy estudiando y viendo todo el tema de la dictadura en Chile, porque claro, con la dictadura argentina uno no tuvo tiempo, digamos, de mirar exactamente cómo fue esa dictadura tan terrible, y que fue tan terrible como la Argentina, digamos, ¿no? Claro. O sea, terrible. Y hay muchos amigos mexicanos viviendo en Chile por determinadas circunstancias y dicen, esta ciudad tan fachista, digamos, ¿no? Porque este país tan fachista, digamos, ¿no? Uno viene de esos lugares en donde el fachismo ha desarrollado todo su esplendor, digamos. Sí, obvio. O sea, ya hemos conversado antes, Mónica, el tema mutuo, digamos. Tú como argentina que tuviste que vivir en la dictadura. Yo nací en dictadura, en la época de la dictadura de Pinochet. Siniestra, por cierto, yo ya nací cuando habían acribillado a Víctor Jara. Habían matado al presidente Allende y habían perseguido familiares dentro de su tortura, muerte, desaparición, que son los rasgos característicos de los fascismos internacionales, digamos. O sea, ya conocemos un poco lo de cerca y sin tanta teoría sobre los mecanismos de represión de su sistema, digamos. Y ahora se vuelve a repetir de otra manera, digamos, con toda esta cosa de la doctrina de choque en Chile, con el modelo neoliberal, que tú sabes cómo se empezó allá. Los tipos necesitaban una dictadura para implementar el neoliberalismo, que empieza a surgir en los años 80, con los Chicago Boys, ¿no? Y que ya se ha demostrado un poco la crisis de todo ese modelo. Y cómo irrumpe, ¿no? Todo esto el 18 de octubre, y también con otras protestas en Latinoamérica, sobre todo, y a nivel mundial, no solo en Chile, digamos, sino que las protestas a nivel mundial generan un síntoma, ¿no? Que ya es como la realidad del sistema, ¿no? O sea, ya está podrido. Entonces, cambiarlo hay que crear un sistema más justo, más equilibrado, donde todos tengan cabida, ¿no? Sobre todo con los nuevos movimientos, el tema ecológico, el feminismo, etcétera, que pueden estar ligados de todos estos procesos. Sí, es cierto. Por otro lado, caracterizando un poco la dictadura chilena, también me parece que es un sistema creado sobre la traición, digamos, ¿no? Porque después se persiguió al general Prats, a este letelier en Estados Unidos, digamos. Como que hay como... ¿Cómo? Nunca lo había hecho. Nadie se había atreviado a poner una bomba en Washington. Claro, por ejemplo, ¿no? Es increíble. Entonces parece... Ah, de la Casa Blanca, desayándole con su secretaria. Moffitt, creo que era el apellido. Pero, o sea, los tentáculos de las dictaduras latinoamericanas, tú sabes, con toda la Operación Cóndor, que empiezan a conectarse. Ahí se conectan, ahí no hay frontera. O sea, los argentinos matando chilenos en Argentina y los chilenos matando chilenos en Chile. O sea, ahí no existía ese, el Canal Bigly y todos los problemas limítrofes, digamos. Con Bolivia, Paraguay, Brasil, etcétera. Todos los regímenes canallas que hubo por el sur, digamos. Bueno, antes de preguntarte, por supuesto, por tu obra, por todo lo que has venido haciendo ahora, Perú está siendo muy castigado por el coronavirus, ¿no? Yo creo que más que Chile, más que Argentina. Sí, en estos momentos sí, oye. O sea, al momento, al principio parece que trataron de controlar un poco con la cuarentena, así obligatoria, pero... Pero los gobiernos se olvidan de toda la informalidad que hay, sobre todo en Perú. O sea, hay un sistema económico súper informal. La mayoría de la gente es informal, los sueldos son bajísimos, hay mucha pobreza. ¿Cómo le pides tú a alguien que sobrevive día a día que permanezca en su casa, donde tampoco hay agua potable? Y lavarse las manos, usar mascarillas, un sistema... O sea, es un sistema perverso, digamos. Entonces, todo eso explota, ¿no? Entonces, un sistema público repugnante, digamos, súper básico, descuidado, castigando a la gente pobre, etcétera. Y eso se ha mostrado, o crece en esta pandemia, digamos. Todos estos problemas relacionados con el sistema de salud público. Bueno, así lo creció, digamos. Y ha crecido la pobreza porque la gente obviamente no consume, está recluida, y se genera un círculo vicioso, etcétera. Y la gente tiene que salir por el pan, digamos. Cuestión que no nos lo da. Entonces, como son regímenes de derecha, siempre están de beneficiar a los ricos, a los empresarios. Siempre se termina yendo para allá el recurso, ¿no? Ah, es cierto. El recurso está aislada, ninguneada ahí. Los ninguneados de Galeano, ¿no? Los nadie. Entonces, suele suceder y con la pandemia también nuevamente resurge todo eso. Bueno, ¿qué has venido haciendo en este último año? Por supuesto que la pandemia te sorprendió como a todos. Claro. Te vi el año pasado haciendo muestras y llevando, creo yo, tu arte a una expresión más contestataria, me parece todavía. Y creo yo un poco más espectacular, me parece. No sé. Bueno, eso explicamos los juzgos del espectador, ¿no? Igual siento que, o sea, México me da la posibilidad acá más de desarrollar un poco más la escultura. Bronce, sobre todo, que es una materia que he ido explorando hace tres años. Y he combinado ciertas cosas que van como generando un diálogo dentro de la pieza, digamos. Entonces, por ejemplo, una obra que se llama El hombre como fracaso, donde es bronce, dejo algunas rebabas, los clavos que se utilizan para realizar la obra. Que eso lo sabe muy bien el maestro fundidor. Yo no soy fundidor, digamos. O sea, también no es que yo vaya a fundir la pieza, pero sí hago un trabajo en la fundición que es ir a checar un poco la pieza, cómo va quedando, ayudar en el proceso de limpieza. ¿La dibujas antes, Pablo? ¿La dibujas antes? ¿La dibujas antes? ¿No? ¿La dibujas antes de la fundición? En la escultura la tengo en la cabeza, digamos, y ahí la voy generando. Ahí como el boceto, lo que termina en una obra, digamos, ¿no? A diferencia de los grabados que sí genero un boceto para traspasarlo en la placa. De hecho, ahora, por ejemplo, estoy aquí cubriendo, no sé si... Cubriendo un dibujo que hice, que es un dibujo, ¿no? Por ahí, este es un boceto, lo traspaso a la placa de cobre y hago el grabado en agua fuerte primero en agua tinta. Ajá. Y esta placa junto con otras tres va a ser como una parte de una escultura que estoy haciendo, homoerótica, y que ya pronto la voy a tener la próxima semana, que secunda un poco el imaginario que estoy haciendo en el bronce. Ajá. Entonces, estoy incluyendo este diálogo, digamos, entre dos expresiones artísticas, una de la escultura y la otra del grabado, pero que se complementan perfectamente en este caso, digamos. Entonces, estoy tratando de jugar con distintos elementos para enriquecer la textura y el lenguaje de la obra. ¿La violencia y el erotismo serían ahora tus discursos? O sea, siempre estoy en tres ejes, ¿no? La muerte, lo político y el homoerotismo. Que las tres coinciden. Claro. No hay nada como ajeno, el arte es político, o sea, cualquier trabajo es político, o sea, no vengan con esa cosa de que el arte no es político, o sea, hay un mensaje, aunque uno diga que no hay un mensaje, ¿no? Pero, claro, lo mío es más fuerte, más confrontacional, no hay mucha sutileza tampoco a veces, entonces es como más un enfrentamiento. Hay gente que no le gusta este tipo de trabajo, digamos, ¿no? Es legítimo. O sea, creen que es una pistola. O sea, cuando ven, se sienten amenazados, etcétera. Pero así es mi trabajo, es mi lenguaje, lo vengo desarrollando hace años, digamos, sobre todo desde la fotografía. Tú conoces bien el trabajo de autorretrato, con patas de pollo, patas de pollo, que hice el lima y burú. Pero con el lenguaje de la escultura, todas las expresiones como que son distintas, entonces como que uno tiene que asir, ¿no? Tiene que tomar eso para generar una buena obra, digamos, y transmitir lo que uno pretende, digamos. Entonces, sí, sí. Que estuviste hace muy poco en la muestra de la galería esta con respecto al coronavirus. ¿Qué hiciste en ese momento? Ah, fuerte, claro. Ahí presenté una obra que se llama Comunidad, que tiene relación un poco, me acordé de lo que decía la Gabriela Mistral, tú sabes, la gran poeta chilena, premio Nobel, año 45. Muy poco conocida también, ¿ah? Sí. Está olvidada, creo yo. Lamentablemente, lamentablemente, una mujer notable, brillante, irónica, y castigada por su lesbianismo, obviamente. En Chile también pasaba eso y probablemente sigue pasando. Pero una gran poeta entonces decía que la humanidad es algo que todavía hay que humanizar. Todavía falta por humanizar a la humanidad. Y también me acordaba de lo que decía Levi-Strauss cuando le preguntan... Recibía un premio, creo, ya estaba como viejo, ochenta y tanto, noventa. Que decía algo así como que el hombre tiene que saber que el mundo nació sin él y terminará sin él, digamos. Entonces, somos aves de paso acá. Y lo que tenemos que construir es eso, una comunidad. O sea, que todo el mundo te dice que tienes que ser individual, individualista. No hay que perder una esencia individual, personal, digamos, pero uno depende de otros también, ¿no? Y lo vemos ahora en la pandemia, digamos. Totalmente. La gente de salud, que trabaja y expone su vida. Muchos factores que uno depende de otros. Entonces, ya no hay superhéroes, esta cosa de que no te pasa nada y que eres incólume. Funcionas con redes. Y no solo con redes, digamos, afectivas, sino que redes con actitud tecnológica. Lo que estamos haciendo ahora, estamos en pandemia, estamos como medio encerrados, tenemos que comunicarnos de algún modo. Entonces, lo estamos haciendo a través de este. Seguimos como con un flujo, ¿no? Y dices ahora un poco en eso, digamos, como seres que se apoyan entre sí, pero que dependen de la naturaleza. Que es un pájaro que trae un pescado y todos los seres van agarrando ese pescado para alimentarse. Pero quien está supeditado a eso es el hombre en la naturaleza. No es al revés. Entonces, la naturaleza es la que provee. ¿Se vendió la obra? ¿Perdón? ¿Se vendió la obra o no? Todavía no. Ajá. Es verdad, digamos. A veces se sale al tiro, sale la venta al tiro, pero sí hay algunas que se demoran. Y no creo que se demore mucho tampoco en venderse, porque hay interesados. Ajá. Ahora, también estabas marcando el otro día que te saliste en un libro. Me resultó muy curioso eso. Ah, sí. Lo que pasa es que el director de una de las revistas más importantes, o sea, de la revista más importante de artes visuales del Perú, Joseph Firbaz, con la revista Armotiv, hizo como un aniversario y publicó un libro que se llama Núcleo, por año latinoamericano esencialmente, con artistas de Chile, México igual, Perú, y Perú esencialmente, Argentina creo, Bolivia, y son 84 artistas. Y me invitó a participar de esa revista, así que fui invitado. Y están ahí involucradas como cinco piezas, escóricas, grabadas y fotos. Y es una edición de lujo, así que honrado con eso. Sobre todo con Joseph, que permanentemente me invita a sus ediciones, que le encanta mucho mi trabajo, digamos. ¿Quiere decir que estás un poco también siempre encarado a la fotografía, a la escultura y a la pintura? Pareciera ser que no te decides, digamos, que eres como muchas cosas, digamos. Claro, o sea, tú sabes que tengo dos libros, nunca digo esto, pero tengo dos textos poéticos que fue como mi inicio, digamos. También. Ingenio, primario, digamos, por hace años, digamos, fue lo más fundamental para mí. Pero de ahí me fui a lo visual, digamos, fotografía, y claro, siempre voy tratando de nivelar un poco mi curso y dónde va mi creación, digamos. A veces tiene que ver con los factores económicos, por ejemplo, una obra escultórica, hacerla en bronce es caro y cuando te falla el dinero, entonces recurres a una expresión artística un poco más económica, digamos, el grabado es una salvación, digamos, para mucho. Claro. Pero si es de un arte mayor, yo creo que el grabado sí está como medio menospreciado junto con otras artes y hay grabados que son mucho más notables que pinturas, incluso. Y aquí en Ate. Ahora es cierto también que la escultura está empezando a tomar otro cariz, digamos, porque había sido bastante despreciada durante mucho tiempo, digamos, ¿no? Pareciera ser que los escultores siempre son de otro momento, son del pasado, digamos. Claro. Esta escultura que hicieron este monumento, digamos, ¿no? A mí me fascina la escultura, pero incluso más que la pintura. ¿Cómo ves tu escultura y cómo ves la escultura en general hoy en día? Mira, lo bueno aquí, por ejemplo, tú ves como... El bronce yo lo fui descubriendo hace como tres años, como te decía, pero no necesariamente todos los trabajos de gran calidad tienen que ser hechos por bronce, digamos. O sea, hay obras que están hechas de papel, de textil, de alambre, que son fenomenales. Entonces lo que se ha ampliado un poco más que nada es el tema de la utilización de los recursos físicos, por así decirlo, la materialidad. Ah, entonces mucha gente va optando por otras materialidades que van generando una riqueza indudable respecto a las tres dimensiones. O sea, podríamos decir que la escultura es como lo anarquitectónicamente posible. O sea, algo surge de ahí de la materia, ¿no? De las tres dimensiones y tú puedes darle un nuevo giro, ¿no? Una inflexión al trabajo, sobre todo en tres dimensiones. No es plano, digamos. O sea, entonces puedes jugar con elementos, etc. Entonces, yo he visto trabajos fenomenales en las redes que son hechas con alambre y con otras materialidades que no son necesariamente en bronce. En bronce haría bien una pieza como esa, probablemente. O viceversa. Entonces hay que buscar, no ser como testarúo en la materialidad, sino que dependiendo de lo que tú quieras expresar, efectivamente utiliza una materialidad determinada para que eso tenga una expresión acorde al lenguaje de la pieza. Claro. También es cierto que para ser escultor hay que tener bastantes conocimientos, ¿no? Cualquiera puede adentrarse en la piedra, en el barro, en la madera, en el bronce. Entonces, claro. Yo creo que todo el mundo puede, pero, por ejemplo, hay una cosa como de atreverse primero a generar como un trabajo. Todas las expresiones artísticas requieren un lenguaje, ¿no? Un mecanismo de trabajo, ¿no? El tema del grabado también tiene su lógica. Y uno tiene que enamorarse con eso, digamos. Si no te enamoras de eso, porque estás quemando, porque no te gusta el tema del ácido, porque no te gusta trabajar punta seca, que no requiere de ácido, digamos. O no te gusta tallar, o no te gusta trabajar la madera, o el linoleo, por ejemplo, para sacar la figura, etc. Es un tema personal, digamos, ¿no? Hay gente que se asocia más con ciertas expresiones. Hay pintores que nacen y mueren pintores sin haber probado otro tema y son geniales, digamos. O pintoras. Pero ahí tiene que ver con cada quien, digamos. Con cada... Cómo uno se siente mejor expresando a través de esa materialidad tus propios miedos, temores, ansias, etc. Bueno, vamos a ir dos últimas preguntas. La primera es preguntarte precisamente qué artista te sientes en este momento. ¿Cómo ves el arte contemporáneo? ¿Cómo ves tu arte? ¿Cómo te plantarías frente a este dilema que hay? Yo, esencialmente, soy un artista multidisciplinario, digamos. Que transita por estas expresiones que ya hemos mencionado. El grabado, la pintura, la escultura, la foto. Y de momento no he hecho arte, digamos, el tema... Arte conceptual, etc. Que hay arte conceptual fabuloso también. Y desde ese punto de vista estoy tratando de experimentar ahora mucho más con los lenguajes, digamos. Combinar, como te decía, el lenguaje. O sea, el grabado que se relacione con la escultura, el bronce. O el bronce relacionándose con la resina, que es una materia un poco... Entonces, pero... Pero si hay un lenguaje ahí, por ejemplo, el hombre como fracaso, que te decía yo, tiene una base que parece como un iceberg donde está un hombre echado, ciego, con cráneos en la cabeza, esperando algo, digamos. Pero en esa resina transparente hay sedimentos. Entonces, sedimentos que voy metiendo en la misma fundición y que van enriqueciendo un poco la pieza. Entonces tú ves como un hombre o que se hunde o que emerge. Entonces, es como eso, digamos. Solo el bronce no se habría entendido bien la obra. Por eso trato de como pensar un poco, oye, mira, aquí a lo mejor hay que poner esto, aquí puede potenciarse mucho más lo que yo quería decir. ¿Pensarás hacer alguna instalación por respecto a eso o no? No, 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 por ahora no. No, no. No es como más estar encerrado como ahora, a mí no me ha afectado tanto la madame simplemente porque estoy como acostumbrado a trabajar en cerrado. Hay gente que sí le ha afectado notoriamente el tema del encierro, y es entendible. Pero, por ejemplo, yo no... Tengo que estar trabajando con la materia, la acera para el modelado, y ahí va emergiendo la pieza que ya tengo en mente, digamos, las voy apuntando, las ideas, algunas desechando, otras rehaciendo y otras eliminando, digamos, definitivamente. Y bueno, la última es que cuando yo te conocí, estabas como muy empeñado en vivir y en ser un artista plástico en México, me parece. Y me parece que lo has logrado, me parece que... Trabajas mucho, porque me parece que trabajo muchísimo, pero que lo has logrado. ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Bueno, donde voy trabajo, porque, por ejemplo, cuando me voy a Perú, o sea, en Perú trabajé mucho arte, y trabajo a diario, o sea, no dejo de trabajar, digamos. O sea, como que... Tengo como una disciplina un poco rigurosa en eso. Que es como celoso todo esto, ¿no? O sea, no es que uno vaya a dejar de trabajar y no se vaya a la inspiración, pero, como decía Picasso, que la inspiración te pille trabajando. Y el tema es disciplina. O sea, yo tengo personalmente como ese rigor, digamos, de tener disciplina, de trabajo, diario. Bueno, voy a ver un día que no trabaje, pero sí voy como con ese convencimiento de que trabajo esta cosa, ¿no? Pero cuando voy a Perú hago lo mismo, digamos. Trabajo el grabado, pero voy desarrollando y mejorando técnicas también, ¿no? Mejorando propuestas, etc. O sea, todo esto tiene que ver con eso también, ¿no? Así que, por tanto, en México yo me he sentido muy acogido también por la gente. Tengo coleccionistas, gente que me expone, que me entrevista como tú, digamos, que se interesa mucho por mi pieza. México es un lugar de acogida en eso y tú sabes que México es como grandioso en eso, ¿no? Gente que viene del sur y por temas sobre todo en principios de los años 70 del exilio, pero después viene una camada también de gente de arte que venía de acero científico a desarrollar magísteres, doctorados, la UNAM, por ejemplo, y artistas que vienen permanentemente acá a exponer. O sea, México sí es un centro importante para América Latina en desarrollar el arte. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, querida Mónica, por la entrevista y tú sabes que siempre las puertas están abiertas. Muy desmanteladas, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.